Vamos a empezar a examinar el vector con el vector y van a ver que cada vector tiene su explicación. Si ponemos el vestigio, a la aurícula, miren, aquí está el vector, tiene así este partido. Pero dependiendo de qué derivación. Si yo no puedo decir a br, ¿qué va a estar viendo? La cola. ¿Cómo va a estar la onda? El millarquilo. O sea, depende... Si usted se va al, así, al ventículo. El ventículo tiene, aquí tiene un, acá tiene otro, acá tiene otro. Son algunos vectores que tiene. Simplemente mejor, probablemente, este cuerpo puede estar más grande o normal. En la persona adulta ya, esto va a estar más, porque ya tanto tiempo de pronto ya les son más grandes. Pero siempre en este evento va a estar... Entonces, ¿verdad que según la derivación hay unas otras que son negativas y después salen positivas, ¿cierto? Yo es que le doy el plano, el plano grande para que ustedes, no, ya cuando estén en especialidad, ya van a ver que la cosa no está fácil. Por ejemplo, si es de paciente de una, aún de este 12 aquí, la sangre se va a quedar acumulada. Y la aurícula es de lo que es más grande. Si sabemos que la aurícula, son dos. Por la izquierda, vamos a ver que la que va a estar aquí, va a dominar. Va a ser una fe de este porno, bien grande. Porque hay una hipertensión funcional aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a dar? ¿Es una fe de la luz? La aurícula es fundamental. Nosotros sabemos que tiene dos. Pero resulta que aquí está la estornosia ahora. Él ya va a estar elevado. ¿Qué va a aparecer aquí? Así. Porque a la izquierda se elevado. Es una penetral. Indica que ya está, está elevado. O sea, ya viene una patología. Que ustedes, por eso, quiero que se aprendan primero lo normal. Para que ustedes ya puedan avanzar. Los entramos ahorita con patologías. Se les va a hacer un lío porque esto es uno. Esos son las veces que un pedacito, otro pedacito tiene un lío grande. Tiene que saber. Lo que yo creo que entienda, lo básico, lo claro. Entendía frecuencia, digo, y dije. Que eso es lo que yo les voy a informar. Y ahora la patología, de pronto le puse a algunas que otras. Como para que tengan referencia, miren cómo se va produciendo. Para que tengan de cómo se produce, cómo va el vector, cómo la variación va apareciendo. Sí o sí. ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Esperen. Esa es la noche. Entonces, ya tiene, no es que más o menos como es. Por eso que yo le pongo así, para que usted tenga la idea más o menos. Aquí como que viene mi roca arriba. Y aquí, miren, que tiene otra dirección. Entonces, B1 y B2, normalmente debería verse negativa a la onda. B5 es en debería positivo. Y aquí debería ser hipotipático. B1 y B2 sería así, B para abajo. En vez de B4 debe ser así. Y el ciclo de 6 sería, porque está debiendo la punta, está debiendo la cola y está abriendo la mitad. B1 y B2, ¿Qué es más? Normalmente. Ya le digo, hay pacientes que está, póngase que esté un poquito más, y listo para acá. Esto también se va a virar. O sea, no necesariamente como dice, que el corazón que le tocó, ya va a ver, cuando usted ya, usted mismo, en su propia cuenta, sacando esto, haga ver que, hay variable. Voy a enseñar a usted la referencia, para más o menos, moverse. Bueno, para encontrar el reje cardíaco, utilizamos, las derivaciones, de uno y de dos. Hola, Sandra. ¿Qué es lo que van a hacer? Irse a D1, y ver, cuánto hay la bola hacia arriba, y cuándo hay hacia abajo, y el correo. Cuánto, cuadrillo hay hacia arriba, y cuánto puede ir hacia abajo. Si la sombra sin iva, la sombra sin iva, usted sale hacia el mismo, y salga para otra. esa es la que me va a ir. Se va a D1, mira cuánto cuadrillo, hay hacia arriba, cuando haya cerrado, así la seguir suma, o seguir resta. A D1, o a B. D1, D1, D1. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto le salió arriba, y cuánto hacia abajo? ¿Y hacia abajo? D1. Entonces, salió positivo. ¿Qué es positivo? ¿Cuál es ese valor? Ya vamos haciendo el suyo. D igual, más 10. Este D1. Sí. Ahora, vaya a hacer lo mismo, ese D3. ¿D3? ¿D3? No, ¿D2? O sea, ahí para abajo, no tiene D2. No, solo, a piso que sea D1, D3. ¿D3? 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 Pero si hay para arriba. Para arriba hay uno. ¿D3? ¿D3? Dígame ya lo que me gustaron, dígame lo que resultaron. ¿D3? 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 en el caso de Valeria vamos a hacer el electro de Valeria vamos a hacer D3 D1 y vamos a hacer D3 D3 y D1 ahora si donde esta el colo positivo de D1 para acá para acá positivo y para allá noteo haz como que si tuvieras ahí de los cuadrantes D1 y D1 y D1 y en vez de D1 ahora si a ver Valeria vamos vamos a repitear 10 puntitos 10 acá con tránsito ya vamos usted calcule usted la va a hacer aquí y y y y y En 3, ¿cuántos son los 3? En 6 y para acá Haciendo relación como los 3 Entonces aquí tenemos Lo mismo por acá Acá es negativo Entonces Lo normal es que Ahora sí ¿Ya escuchó? Dice, trátenle Láncele una línea perpendicular Al mundo ¿Qué tiene que ver perpendicular? Perpendicular ¿Qué es perpendicular? Perpendicular Es decir, aquí tiene que ver 90 grados Una línea que puede ser por aquí Ahí en puntito Si no, si no, si no ha copiado un chalato Tiene que cortar hasta donde llegue Tiene que costarte que cruce el puntito Que querías que haga La finalidad del movimiento La finalidad del movimiento Está buena mucha lágrima La práctica de que está acá Ah, ok ¿Ya? Ahora la perpendicular al otro punto Perpendicular No horizontal Tiene que tener 90 grados Ah, ok Así Así Así, sí Horizontal Ahí Horizontal Horizontal Perpendicular al punto Pero aquí tengo 90 grados Ya, pues tú se hagan Ya Ya Sigue, sigue Hasta que siempre Tenga perdida Ya Pero Pero tiene que usar el punto también No Perpendicular No olvides del otro punto Sigue la línea Sigue la línea Sigue la línea Sigue la línea entonces miren el desencardiaco se hace sacar una bicicleta una bicicleta a donde se encuentran miren que aquí se encuentran los dos puntos aquí se encuentra este con el ese es el desencardiaco es decir que está más o menos más o menos 10 y más o menos por la tierra un poquito y eso que nos tiene de fin que está de fin entonces normalmente de menos 30 hasta 100 días eso quiere decir que está un poquito negativo si pues ya pero es va desde menos 30 hasta el 110 pero normal eso quiere decir que el corazón está muy acostado exacto pero está dentro de lo normal o sea que está más o menos por aquí pero está dentro de lo normal algunos libros le dicen que es entre 0 y 90 pero otros libros le hacen que está más amplio a ver otro grupo que quiere hacer de lo que tiene el electro mire Valeria Donati se lanzó a juego como asusté por gracias gracias